En Venezuela, tenemos una institución de prestigio que ha agregado a miles de jóvenes. Se trata de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí, destacan sus alumnos por sus competencias generales, como el Derecho, la Política, la Comunicación Social e Ingeniería. Según el Ranking 2019, la UCAP está posicionada como la primera universidad privada de Venezuela y la tercera, mejor institución de educación superior del país. Además, ocupa el puesto 74 entre las 100 mejores de América Latina. La vía universitaria es mucho más que estudiar, en un aula. Por ello, la UCAP busca ofrecer diversas actividades formativas, recreativas, culturales y deportivas, que de seguro podrían llamar la atención de cualquier estudiante. La Dirección de Cultura pone a disposición agrupaciones como danza, son del trabajo, grupo vocal y también en la sede de Guyana tenemos artes escénicas, la coral agrupaciones vocales y la orquesta de cámaras Andrés Bello. En cuanto a actividades físicas, la Dirección de Deportes ofrece en ambas sedes la posibilidad de pertenecer a los equipos de fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, entre otros deportes. En propuestas formativas y de inserción, se trata, la Dirección de Identidad y Misión ofrece distintas opciones, tales como el Programa de Liderazgo Ignaciano, pasando la Cátedra de Honor Luis Bugalde, Magis al Extremo, Huellas y Confirmación. Otras de las alternativas disponibles para los estudiantes son los distintos modelos de Naciones Unidas, que están bajo la coordinación de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, cuyos integrantes se destacan año a año en competiciones que debaten en Naciones Unidas, ya sea a nivel nacional o internacional. Con el fin de formar ciudadanos globales desde hace varios años, la UCAP se trazó la meta de la internacionalización, permitiendo que sus alumnos y egresados puedan proponer a sí mismos la meta de llevar a cabo intercambios académicos con universidades de todo el mundo. Esto ha llevado a que la mejor universidad privada del país pueda demostrar más allá de Venezuela el nivel de calidad en la educación que imparte. Es por ello que ha logrado alianzas estratégicas que le permiten ofrecer programas como becas e intercambios. La UCAP, año tras año, no ha dudado en superarse y dar a conocer a través de sus egresados y estudiantes la calidad de su educación. Sin duda, esta universidad es referente en cuanto a progreso y calidad se refiere en Venezuela.